A ver, la causa de espionaje, Sergio. Sí, Paula Lape, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, acaba de procesar por asociación ilícita con fines de espionaje y extorsión y abuso de autoridad al suspendido fiscal de Mercedes, Juan Vidone. Recordemos esta persona que tenía la causa del triple crimen de General Rodríguez y que le dio información al supuesto abogado Marcelo D'Alessio que fue utilizada para extorsionar a un conjunto de personas. Bueno, lo acaba de procesar sin prisión preventiva pero por graves delitos de asociación ilícita y abuso de autoridad.